San Vicente del Caguán en Caquetá es uno de los municipios que claman ayuda estatal. Senadores evidenciaron falta de mantenimiento a vías veredales y a escasez de servicios públicos. Paola Alfonso acompañó a los legisladores a la antigua zona de distensión. Olvidados por el Estado, así se sienten los 7 mil habitantes de la zona de reserva campesina en el Caquetá. Esta vía que contamento con el Huila y atraviesa la antigua zona de distensión cercana al municipio de San Vicente del Caguán es un reflejo del abandono de varios gobiernos. Le pueden inyectar más recursos, suficiente para que la obra de las vías terciarias, de todo lo que hace falta, vivienda, de todo, porque es que aquí falta todo. Actualmente, solo 3 de las 27 veredas de reserva campesina cuentan con energía eléctrica. Planta para cuando se requiere diligenciar alguna documentación y en algunas clases para la tecnología, la informática. El resto no contamos con energía. La Comisión de Paz del Senado le posó el pecho a la situación y gestionó para que 8 veredas más tengan el servicio de energía. Esta gente que ha vivido en la resistencia, que ha estado en el conflicto, afectada por el conflicto históricamente, pues imagínese que entre por primera vez el servicio de energía eléctrica. En esta zona se produce el lulo, la granadilla, el café y el frijol, pero sus habitantes piden mayor apoyo del gobierno para lograr su comercialización. Aquí el cultivo más es el frijol, que necesitamos que nos apoyen para nosotros beneficiarnos más, porque es que acá vienen y lo pagan muy barato. Se está adelantando contactos con compradores de Corabastos Bogotá, para que la producción que es enorme en materia de frijol, de lulo y otros productos, sea comprada directamente y no por intermediarios. Con esta visita de los senadores a las veredas cercanas a San Vicente del Caguán, en el Caquetá, se inicia el ciclo de recorridos de los legisladores a las regiones más apartadas, donde le piden al gobierno cumplir con el acuerdo de paz.